¿Qué hace usted cuando es criticado injustamente? ¿Cómo lidia usted con la crítica? En esta hora quiero compartir cinco verdades esenciales que le van a ayudar a cómo lidiar con la crítica y los críticos. Ya comenzamos. Desde San Diego, California, J.A. Pérez. ¿Cómo lidiar con la crítica? Antes de comenzar quiero pedir a nuestros amigos acá en YouTube que presionen el botón que dice suscribir y haga clic ahí a la campanita para estar recibiendo notificaciones cada vez que publicamos algún video acá en este canal. Antes de comenzar con el tema también quiero compartirle que tengo un par de libros que quiero regalarles. Uno es 100 días de comunión, sabiduría y gracia. Algunos de ustedes ya lo tienen, pero si usted no lo tiene y es nuevo con nosotros. Bueno, aquí está el libro. Yo se lo regalo y tiene algo que ver con el tema que estoy tratando hoy, que es la crítica, porque este este libro. Bueno, este es como esto es como un devocional de 100 días con un mensaje para cada día y son mensajes de sabiduría. Cómo vivir mejor, cómo vivir conforme a las cosas que Dios ya ha provisto para nosotros en su palabra. Y créame que hay proverbio para cada situación que usted se pueda encontrar en la vida. Entonces este este libro 100 días de comunión, sabiduría y gracia. Yo se lo recomiendo. Es gratis. Todo lo que tiene que hacer es seguir el el enlace que está ahí abajo y descargarlo. Sí, también quiero mencionarle que tengo este libro que se titula Gran Expectación de Cosas Buenas. Cómo ser libres de culpas, resentimientos y las malas memorias del pasado para volver a soñar y retomar la visión y el rumbo que Dios tiene para nuestras vidas. Gran Expectación de Cosas Buenas es gratis. Yo se lo estoy regalando. Otra vez usted va a encontrar ahí debajo el enlace para descargarlo. Entonces estos dos libros yo se los estoy regalando hoy. Son diferentes enlaces. Tiene que descargar uno a la vez. No vienen juntos, pero ahí se los estoy dando. 100 días de comunión, sabiduría y gracia. Y este libro Gran Expectación de Cosas Buenas. Yo creo que Dios tiene buenos planes para su vida. Solo necesitamos conocer esos planes. Sí. Y cuando usted descarga este libro, yo le voy a mandar información sobre el curso que se titula Feliz. También el mismo subtítulo. Cómo ser libres de culpas, resentimientos y las malas memorias del pasado para volver a soñar y retomar la visión y el rumbo que Dios tiene para nuestras vidas. Feliz. Este es el manual del curso y este curso tiene videos y tiene lecciones, tiene ejercicios. Inclusive tiene un certificado de completación al final del curso. Toda la información está ahí debajo. Bueno, en esta en esta tarde, en esta hora, es tarde para nosotros acá en San Diego y para los que están conectados en América Latina en vivo acá en la red. Para algunos ya es más tarde, tres horas más tarde que nosotros, cuatro horas más tarde que nosotros. Sí, pero es una bendición tenerlos a todos aquí. ¿Cómo lidiar con la crítica? Ha sido usted criticado alguna vez? Ha sido criticado constructivamente o ha sido criticado despiadadamente? Yo yo creo que yo he tenido de los dos. Sí, y en esta hora, como le dije antes, yo quiero compartir con usted algunos principios y en realidad son cinco verdades que para mí han sido de bendición y me han ayudado a lidiar con la crítica durante todos estos años y yo quiero compartirlos con usted. Algunas verdades son un poquito crudas, pero son verdades y yo las quiero compartir con usted. Yo creo que esto le va a traer crecimiento y le va a ayudar en cuanto a cómo lidiar con la crítica y con los críticos. Y aquí va la primera número uno. Usted puede ir tomando nota conmigo. Número uno. Y esto es una verdad que usted quizás no la quiera, quizás no, no, no la quiera recibir y quizás diga no me esperaba eso, pero se la tengo que decir. Necesitamos a los críticos y esa es la número uno. Necesitamos a los críticos. Ellos son parte de nuestro crecimiento. El crítico puede ser hasta usado por Dios para traer crecimiento espiritual a su vida. Se lo voy a explicar. Hace hace unos años, esto es mi experiencia, estando yo en el campo misionero, yo me di cuenta que nos criticaban sin hacer nada. Estábamos haciendo las cosas bien, portándonos bien, dando buen testimonio, haciendo todo correctamente. Y había gente que no solamente nos criticaba, inventaban cosas de nosotros, sin bases, nos difamaban. Y yo lloraba, honestamente. Estaba joven, esto hace muchos años, y me frustraba y le decía, señor, quítame, quítame a los enemigos y quítame a esta gente, Padre Santo. Esto, ¿por qué me critican injustamente? No les he dado lugar para la crítica. No sé por qué me están criticando. Y un día, en oración, el señor me llevó al Salmo 23. Escuche bien esto, porque esto puede ser, esto puede ser un principio que ayude a su vida en cuanto a cómo lidiar con los críticos. Y este es el principio. Salmo 23, verso 5, dice, adereza mesa, adereza mesa delante de mí, en presencia, subraya la palabra en presencia de mis angustiadores. Adereza mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. En ese momento Dios habló a mi vida. La King James en inglés dice, in the presence of my enemies, en presencia de mis enemigos. Me gusta la palabra angustiadores acá, pero enemigos es muy, muy directa. Adereza mesa delante de mí. Otra palabra me sirve la mesa en presencia de mis enemigos. Y ahí el señor habló a mi vida. Y esta es la verdad que yo aprendí. Número uno, Dios no te va a quitar los críticos. Si tú estás orando para que Dios te quite los críticos, no sigas perdiendo el tiempo. Dios no te los va a quitar. Créame. Él te va a suplir, te va a servir la mesa en medio de la crítica. Lo que sucede es esto, que el crecimiento vertical y horizontal viene por medio de la crítica. Tú necesitas la crítica para crecer. Sí, necesitas a los críticos en tu vida. Entonces este número uno, este principio número uno es que necesitamos a los críticos. Mientras más temprano aceptemos esa realidad, mejor. Para crecer, como dije anteriormente, verticalmente y horizontalmente. Para crecer en nuestra relación con Dios, porque cuando tú estás siendo criticado, cuando tú estás siendo perseguido, tú tienes que depender de Dios y eso te hace acercarte a él y escudriñar más su palabra y buscar respuestas en su palabra y depender de él. Entonces en ese en ese aspecto vas a experimentar crecimiento en esa relación vertical y en tu relación horizontal, porque tú creces, tú creces cuando y empiezas inclusive a tener compasión con aquellos que te persiguen y te critican y aprendes a lidiar con eso. Entonces es necesaria. Número dos. A veces los críticos tienen razón y quizás esto tampoco lo querías oír, pero a veces los críticos tienen razón. Escuché bien, no debes andar leyendo todo lo que la gente dice de ti, porque eso te puede lastimar, porque hay crítica que es despiadada, hay crítica que es motivada por la envidia, por competencia, por celos y tú aprendes a detectar, a discernir con el tiempo. Tú vas aprendiendo a discernir de dónde viene y por qué viene. Y cuando tú lees una crítica en contra tuya, tú te das cuenta cuando no hay razón. Lo que lo que están diciendo no tiene ningún apoyo. Simplemente es alguien que quiere lastimarte. Es alguien que te tiene envidia, que te tiene celos, que tiene competencia y quizás es una persona frustrada, fracasada, que no ha podido hacer nada en la vida y está molesto porque otros sí lo pueden hacer. En ese caso, no gastes el tiempo con esa gente, no gastes el tiempo en estarlo leyendo, porque en realidad esas cosas, si tú las dejas, te van a lastimar. En mi caso, a mí no me molestan. Ya en este en este estado, en este en esta estación de mi vida, honestamente no me molesta. Pueden decir lo que quieran decir. No me molesta porque yo he visto como Dios mediante el tiempo, durante los años, durante según el tiempo ha ido pasando, ha defendido mi causa y eso es algo que tú aprendes y vas creciendo con ellos. Sí, entonces tú no debes andar leyendo todo lo que la gente dice de ti. Sin embargo, Dios puede levantar críticos para corregirte y a esto si le tienes que prestar atención. Como lo hiciernes, tú tienes que saber la diferencia entre entre la persona que te critica para lastimarte, pero no te está trayendo ninguna solución. No te está trayendo ningún consejo. Lo único que está haciendo es atacándote. Eso es negativo. Deséchalo. No le prestes atención. Sin embargo, hay personas, hay críticos que a los cuales tú debes de prestar atención porque su crítica tiene contexto. Hay críticos que verdaderamente te abren los ojos y te dicen cosas que tú necesitas oír y Dios los usa, aunque ellos estén haciendo mal. Aunque la intención no sea buena, Dios lo usa. Dios los usa para corregirte y para traer crecimiento a tu vida. Inclusive puede ser que tú estés enseñando algo que tenga algo de error y un crítico puede llamarte la atención. Entonces a estos críticos yo sí les presto atención. Cuando yo veo que alguien simplemente me quiere lastimar, lo desecho. Pero cuando yo veo que alguien me está diciendo algo que tiene sentido, especialmente cuando la crítica tiene que ver con algo que yo estoy enseñando o cuando la crítica no es personal, no es herida, no es para atacar, sino están debatiendo algo que yo estoy diciendo. Entonces, en ese caso, yo le doy la bienvenida al debate porque yo creo que los críticos pueden ser usados por Dios. En este caso, Proverbios 15, 31. Mire, cómo dice la nueva traducción viviente? Dice, si escuchas la crítica constructiva, te sentirás en casa entre los sabios. Wow, qué tremendo texto es ese, no? Si escuchas la crítica constructiva, te sentirás en casa entre los sabios. La realidad es que tú no vas a crecer en sabiduría si no escuchas lo que otros tienen que decirte. Y a veces el consejo puede parecer como si fuera crítica. Verdaderamente hay personas que aconsejan, pero no lo hacen de una manera delicada y puede venir como como en forma de crítica, pero en realidad Dios lo está usando para aconsejarte y para traerte crecimiento. Dios puede levantar críticos para corregirte. Es más, Dios puede usar a enemigos para traer crecimiento a tu vida. Mire, aquí está en la palabra de Dios. Ahí está Nahamán, segunda de Reyes 5, 1. Dice que por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Escuche bien, Nahamán era un general del ejército de Siria. Siria era enemigo de Israel y sin embargo dice la palabra que Dios había dado victoria a Siria por medio de la mano de Nahamán. Quiere decir que a veces Dios se ponía de parte de los sirios y en contra de su pueblo Israel. Cosa tremenda. Yo tengo un mensaje por ahí, usted lo puede buscar, que se titula cuando Dios se pone de parte de tus enemigos. Esto es soberanía. Usted pensaba que todo el mundo le va a sonreír y que si usted está haciendo la voluntad de Dios, todo el mundo lo va a querer. La realidad no es esa. Aunque tú estés en desobediencia o en desobediencia de una manera u otra, siempre vas a tener críticos. Simplemente tienes que discernir para qué sirve esa crítica. No, no llorar y decir ay señor, por qué me están criticando. No, no, no por qué, sino para qué me están criticando. Para qué viene esto a mi vida? Entonces ahí lo puedes discernir. Bueno, viene a lastimarme o viene a ayudarme y tienes que darle la bienvenida. Sí, en el caso de Salomón yo estaba leyendo y lo tengo ahí en un libro que se llama Lecciones de un falso, de un profeta mentiroso. Algo así se llama el título. Hace años, hace rato que no lo veo, pero es un libro que escribí hace años ya y lecciones de un profeta mentiroso. Y ahí yo hablo de esto. Dios le levantó tres enemigos a Salomón. Usted puede encontrar esto ahí en Primera de Reyes, en el capítulo 11, verso 14 y luego puede leer del verso 23 al 26. Y vas a encontrar ahí que Dios le levantó a Adad, Edomita, le levantó a Rezón, rey de Damasco y luego le levantó a Jeroboam dentro de su misma su misma gente. Dios le levantó tres enemigos a Salomón. Cosa tremenda esa. ¿Por qué? Porque esto venía a hacer ajustes a la vida de Salomón. Entonces no te asuste cuando la gente te empieza a criticar. Tienes que estar abierto porque puede ser que Dios los esté usando para traerte crecimiento. Entonces, bueno, ya dije, número uno, necesitamos los críticos. Número dos, a veces los críticos tienen razón y tienes que prestarles atención. Número tres. Escuche bien este principio, porque esto a mí me ha servido mucho. Todo lo que pueda ser criticado será criticado. Te lo voy a repetir. Todo lo que pueda ser criticado será criticado. Tú vas a ser criticado cuando dices algo por decirlo y cuando dices nada por no decirlo. No importa lo que hagas, no importa lo que hagas. El que te va a criticar siempre va a encontrar algo. Quien te quiere criticar siempre encontrará algo y eso no lo puedes cambiar. No importa lo que hagas. Quien no te quiere ya no te quiere y eso no lo puedes cambiar. Entonces para de estar buscando aceptación porque esto es un problema que está tremenda inseguridad cuando tú estás tratando de buscar aceptación de parte de tus críticos. Yo tuve críticos en el pasado cuando yo era joven y yo inclusive a veces esto gente cercana o gente que se cruzaba conmigo a menudo y a veces trataba yo en mi ignorancia de tratar de cambiar cosas o tratar de hacer algo a ver si esta persona me aceptaba a ver si le caía bien. La realidad es que nunca ganaba porque esta persona ya había dispuesto en su corazón estar en contra mía. Voy a dar un texto aquí y este texto me sirvió a mí y Dios me habló por medio de este texto hace años, hace años, hace 30, más de 30 años. Esto proverbios 27 22 dice aunque aunque majes al necio en un mortero entre granos de trigo no se apartará de él su necedad. Aunque majes al necio en un mortero entre granos de trigo no se apartará de él su necedad. El necio ya está dispuesto a ser necio. No importa lo que tú hagas. El que tiene una necedad contra ti eso tú no lo puedes cambiar. Quien te odia te va a odiar. Me está siguiendo acá. El que no te quiere no te va a querer y si alguien va a cambiar en esa condición deja que sea Dios quien lo cambie. Deja que sea Dios quien lidie con las personas. No tú. Tú no tienes que estar tratando de caerle bien a la gente, de tratar de ganártelos. En realidad no te quieren. No te quieren. No sufras eso. ¿Sabes qué? Acepta esa realidad. Todo lo que pueda ser criticado será criticado. Una vez que aprendas eso vas a estar tranquilo porque entonces no te va a tomar de sorpresa. Cuando te estén criticando tú vas a decir ay bueno ya lo estaba esperando. Ya sabía que me iban a criticar de todas formas. Yo he aprendido a vivir así. Hay gente que me critica. No importa lo que yo haga. Mire la otra vez estaba leyendo por ahí alguien estaba criticándome porque andaba regalando libros. Alguien estaba enojado. Inclusive alguien me escribió y me dice oiga usted debería en lugar de. Dice está regalando libros pero los eventos que usted hace si cuestan dinero. En lugar de gastar el dinero en esa cosa debería de darnoslo a nosotros que tenemos necesidad y que nosotros que necesitamos. Estamos acá en el campo misionero y qué sé yo cuántas cosas. Dije guau qué tremendo. Entonces no me puede criticar porque estoy vendiendo nada porque lo estoy regalando pero de todas formas encontró la forma. Para criticarme. No te voy a criticar porque si yo estuviera vendiendo los libros me criticaría de que me estoy haciendo rico a costa de los pobres o a costa de los hermanos en Cristo. Pero como lo estoy regalando no encontró dónde criticarme. Entonces dijo bueno está regalando pero de todas formas lo que estás haciendo cuesta dinero. Deberías en lugar de usar ese dinero para esto deberías mandármelo a mí. Mire eso es como Judas. Ahí cuando el señor estaba siendo ungido allá en Betania y Judas estaba criticando. Bueno y dice una parte o uno de los evangelios históricos dice los discípulos por el otro nos damos cuenta que era Judas. Y dice la Biblia que es porque era ladrón. Estaba preocupando. Dice mira está tirando el dinero esta mujer. Un alabastro de perfume que costaba 300 denarios. Que viene siendo el salario de un obrero un año entero. Y enseguida estaba la crítica. Ese dinero en lugar de estarlo tirando para ungir los pies del Mesías deberíamos de usarlo para los pobres. Desde cuando a un impío hipócrita diablo le interesan los pobres. Le voy a hacer una pregunta. Desde cuando a un religioso le interesan los pobres. A un religioso no le interesa la gente. A un religioso lo único que le interesa es que se haga según sus reglas. Eso es todo. No hay compasión en los religiosos. Judas no era no era solamente eso porque aquí no estamos hablando de Caifás y estamos hablando de un fariseo. Judas simplemente era ladrón y era diablo. La Biblia lo dice. Y estaba preocupado porque. Pero siempre te van a encontrar algo. Me estás oyendo. Aunque hagas todo bien. Aunque aunque todas las rayitas las las tengas ahí conforme a lo que te están. Aunque hagas todo de la manera de toda forma porque eso es un espíritu. La crítica es un espíritu. Y eso va a estar ahí. Número cuatro. Si ya aceptaste este número tres. ¿Verdad? Todo lo que pueda ser criticado va a ser criticado. Dale la bienvenida a los críticos. Dale la bienvenida a los críticos. Alguien me dijo a mí la otra vez. Tú siempre vas a tener. Me dijo el porcentaje. Cierto porcentaje de crítico cuando tú empiezas a crecer. Tu audiencia empieza a crecer. Yo me di cuenta de esto y dije. Wow. Según la audiencia va creciendo. Hay más crítica. Claro. Claro. Por cada crítico hay diez que están siendo beneficiados de lo que estás haciendo. Hay diez que un ejemplo. No estoy diciendo que esa sea la estadística exacta porque eso varía. Pero por cada persona que te está criticando hay una cantidad de personas que están siendo bendecidos. Están siendo edificados. Yo recibo testimonios diariamente. Muchos testimonios por correo de personas que sus vidas han sido transformadas. Líderes en Latinoamérica que están siendo edificados por lo que hacemos. Y gente agradecida. No dice gracias hermano por este consejo. Gracias por este libro. Gracias por este mensaje. Gente están siendo. Pero lo que pasa es que esta gente te da el testimonio en secreto. Y el crítico va en público y hace mucho ruido. En otras palabras. Es una minoría que hace bastante ruido. Eso es todo. Eso es todo. Si yo saqué la cuenta y dije. Bueno. Quiere decir que si siempre va a haber un porciento de críticos. Mientras más críticos tengo. Quiero decir que mi audiencia está creciendo más. Gloria a Dios. Que vengan los críticos. Porque yo sé que mientras más críticos tengo. Más audiencia tenemos acá en el ministerio. Y eso es una experiencia. Eso es que hemos tenido. Y eso me lleva al número cuatro. Número cuatro. La crítica es señal de que estás haciendo algo. Escuchen bien lo que estoy diciendo acá. La crítica es señal de que estás haciendo algo. Yo hay un proverbio antiguo que dio una frase que yo inclusive la he puesto a veces en las redes sociales. Y algunos la captan. Otros no la captan. Y esta bueno. Esta esta frase se le atribuye al Quijote. Haciendo un poquito de investigación. Me doy cuenta que en realidad no fue el Quijote el que la no fue Cervantes Isaedra quien la escribió. No está en el Quijote. La usó Rubén Darío. Es posible que existió también inclusive un proverbio antiguo turco. Sin embargo la frase menciona el nombre de Sancho. Por eso es que muchos lo atribuyen al Quijote o a Miguel de Cervantes Isaedra. Y este es el dicho. Fíjense lo que dice la frase. Qué poderosa. Dice si los perros ladran Sancho es señal que cabalgamos. O sería si los perros ladran. Si los perros ladran Sancho es señal que cabalgamos. Como me gustó a mí esta frase la primera vez que la vi. Si los perros ladran es porque estamos haciendo algo. Porque estamos cabalgando. La crítica es señal de que estás haciendo algo. Escuche bien. Por lo menos la crítica viciosa y despiadada. Sí. Porque quienes no hacen nada también son criticados. Pero con mucho menos calibre. Porque ya le dije anteriormente que usted no se va a lidiar de la crítica. Y usted dice bueno entonces voy a dejar de hacer cosas para el señor. Voy a dejar de cumplir con mi llamado para que no me critiquen. O no. De todas formas te van a criticar. Te van a criticar por no hacer nada. Sí. Lo que pasa es que esa va a lastimar menos. Porque la crítica al que no hace nada. Al ocioso. Al que no. Al que no. Como decimos allá. Al que no dispara un chícharo. Esa crítica en realidad no. No daña mucho. Pero la crítica viciosa. La crítica despiadada viene contra el que está haciendo algo. El que tiene una voz. El que está causando cambio. El que está influenciando de alguna manera a alguien. En ese caso. Esto. Esa crítica. Eh. Es señal de que estás haciendo algo. Entonces dale gracias a Dios si tienes enemigos. Dale gracias a Dios si gente te está criticando. Quiere decir que estás haciendo algo. Es una cuestión muy humillante. Para un presidente acá en Estados Unidos. que sale de presidente y casi siempre la mitad o un poquito un poquito menos de la mitad del país está en contra de él. Usted no ve a un presidente salir de presidente con 80 por ciento del voto. Eso sucede posiblemente en algún país en una en algún momento de la historia en algún país en Latinoamérica. Pero acá en Estados Unidos un presidente no sale presidente con 60 ni 70 por ciento del voto ni 80 por ciento del voto. Aquí un presidente sale presidente con 51 por ciento del voto o 40 o 50 por ciento del voto y una oposición de 49 o 48 o algo así. Y este presidente tiene que durante su tiempo en ese oficio ahí en la Casa Blanca lidiar con la realidad que la mitad del país está en contra de él. Y en muchas ocasiones su nivel de popularidad baja 40 30 por ciento. Quiere decir que 30 por ciento del país aprueba lo que está haciendo y el otro 70 por ciento del país está en contra. Así de difícil es ese oficio. Yo no quisiera ese trabajo por nada. Se imagina usted. Y esa es una realidad humillante que tú te puedes creer muy muy grande y te puedes creer mucho, pero al final del día la mitad de las personas que están en la nación no te quieren. Y eso es una realidad. Imagínense en el ministerio. Ahí estaban los apóstoles. Dice que la mitad, algunos del pueblo estaban con ellos, la otra mitad estaban en contra, los perseguían. Jesús no tenía a todo el mundo a su favor. Cada vez que llegaba a algún lugar a ministrar, alguien estaba en contra de él. Los fariseos eran los que se sentaban delante. Para criticarlo, a ver en qué lo hallaban. Se imagina usted que cuando tú vas a predicar a la iglesia el domingo a la congregación, cuando pase esto de la pandemia y tú regreses, hay gente que está sentada en las bancas del frente que en realidad no te quieren. Hay gente que está sentada en las bancas del frente que te están criticando y esa tarde en su camino a casa van a criticar tu mensaje, van a criticar a tu esposa, a tus hijos, a tu corbata o a tu traje o a cualquier gesto que hiciste cuando estabas predicando o a cualquier palabra que dijiste cuando estabas predicando. Tu predicación va a ser criticada antes de que se acabe el domingo y todo ministro debe saber eso. Usted está ministrando a personas que en muchas ocasiones le están criticando. Esa es una realidad, hermano. Y si usted no aprende a lidiar con eso, usted no va a durar mucho en el ministerio. Sí. Gloria a Dios. Entonces esto es el número cuatro. La crítica es señal de que estás creciendo y eso es algo bueno. Estamos avanzando, cierto? Vamos a la número cinco, cinco y esta para mí ha sido posiblemente la más importante. Este es el punto más importante. Quizás esta es la realidad más importante que yo he recibido de parte de Dios en todos los años que yo llevo sirviéndole a él. Esto es algo que el Señor me lo enseñó al principio y es no te defiendas. Número cinco. No te defiendas. Deja que el Señor pelee tu causa. Yo no respondo a la crítica despiadada. Yo respondo cuando alguien me manda en forma de crítica algo que en realidad puede tener razón y le presto atención y lo tomo en serio. Pero aquel que simplemente está criticando por criticar, porque porque se molesta de que yo esté vivo, se molesta de que yo diga algo, en realidad verdaderamente esto yo no respondo. Yo no gasto. Hay gente que me ha dicho hermano, pero le están están hablando mal de usted ahí en el internet, en los sitios, en qué sé yo, en las redes sociales. ¿Sabes qué? Déjalos en paz, paz con ellos. Pero hermano, usted no les va a responder. No, yo no tengo tiempo para responderles. Yo no me voy a tirar al fango, al lodo con ellos. Déjelos a ellos que hagan lo que ellos tengan que hacer. Yo voy a hacer lo mío. Sí, esto el Señor me lo enseñó hace muchos años. Que si yo me defiendo, entonces él no me puede defender. Señor me lo dijo claramente años atrás, años atrás. Ahí yo estaba en una situación donde gente me estaba haciendo pedazos y me estaban criticando por una prueba que yo tuve y me criticaban. Y en ese momento yo estaba hablando con una persona, iba en un auto y me estaba diciendo lo que la gente estaba diciendo de mí. Y el Señor ahí me cerró la boca. Me dijo, mira, el que te está trayendo el chisme, ese mismo va al otro lado y luego habla del otro lado también. Porque el que viene y te dice, mira hermano, están hablando mal de usted. Ese también va al otro lado y dice lo que usted dice. Porque hay gente que se presta para llevar y traer. Estos son carteros, chismosos, despiadados. Las iglesias están llenas de este tipo de gente. Alguien me dijo una vez, yo no quiero ir a la iglesia porque ahí me voy a encontrar a muchos chismosos. Yo le dije, bueno, esto no vayas a la iglesia por los chismosos. Cuando llegues al infierno, allá te los vas a encontrar también. Entonces escoge qué es lo que vas a hacer. No vas a estar en Cristo. Vas a ser un creyente o por causa de ellos no vas a ser creyente y luego vas a tener que vivir con ellos allá en el lago de fuego. Bueno, no te defiendas. El Señor es quien pelea tu causa. Si tú puedes cerrar la boca, si tú puedes mantenerte tranquilo, tú vas a ver la salvación del Señor. Hay un proverbio chino muy antiguo. Dice que si tú tienes paciencia y te sientas al lado del lago suficiente tiempo, vas a ver los cuerpos de tus enemigos flotar y pasarte por el lado. Si tú tienes paciencia, escuche bien, esto no quiere decir que tú le desees nada a nadie. Tú no puedes nunca desear el mal de tus enemigos. Tú tienes que amarlos y desearles que les vaya bien. Pero es increíble cómo Dios eventualmente hace justicia a su tiempo porque Dios no está deprisa. Y si tú estás tranquilo, callado, eventualmente tú vas a ver cómo el Señor va a defenderte y va a pelear tu causa. Va a llegar el momento que tú te vas a dar cuenta en tu vida que tú estás mejor que todos tus enemigos. Y eso es una bendición que solamente puede venir de Dios. Mira lo que dice Job capítulo 5 verso 21 dice del azote de la lengua serás encubierto. No temerás la destrucción cuando viniere. Dice que del azote de la lengua serás encubierto. Cuando vengan esos dardos de fuego, el Señor va a ser tu escudo. Él te va a cubrir. Él va a pelear tu causa. Y la otra la otra parte en esta cuestión de no defenderte es que cuando tú no te defiendes y te estás tranquilo, simplemente vas a durar más que la oposición. Y eso es una verdad y eso es una bendición que tú vas a durar más que la oposición. Yo tenía gente que me hacía la guerra hace años atrás. Ya no están por ningún lugar. Por eso que yo no me preocupo cuando alguien me está atacando hoy, porque en unos meses posiblemente esa persona ya no va a estar ahí. Y yo me anduve preocupando por gusto. Dura más que ellos. Proverbios 12 19 dice el labio verás. permanecerá para siempre. Más la lengua mentirosa solo por un momento. Los chismosos son temporales. Tienes que entender esto. Escucha bien el que te está criticando va de pasada, va de pasada. La crítica es temporal. Todo es temporal. El cielo y la tierra pasarán. Lo único que es eterno es Dios y su palabra. Más mis palabras no pasarán. Entonces quiere decir que todo pasa. Todo es temporal. Las cosas buenas son temporales. También las malas. La oposición es temporal. La crítica es temporal. La prueba es temporal. Los ataques son temporales. Está siguiendo acá y también tus glorias y tus victorias son temporales. No te creas mucho porque estás arriba de la montaña. Mañana puedes estar en el valle. Dale gracias a Dios si estás en la montaña, pero ten presente que mañana puedes estar en el valle. Entonces esto. ¿Por qué? Porque todo pasa. Todo es temporal en este en esta tierra, en este lado de la eternidad. Cuánto dicen gloria a Dios. Vamos a tomar un vamos a parar por un par de minutos para enseñarles algo muy importante que quiero compartir con ustedes y ya regreso un par de minutitos. Sí. Desarrollo red. Transformando un continente. Por años hemos tenido la oportunidad de entrenar a miles de creyentes y líderes espirituales en nuestra América Latina. Visionarios provenientes de diferentes trasfondos y culturas del mundo en desarrollo, poniendo en sus manos un currículum sólido y culturalmente sensitivo con material diseñado para la formación integral de futuros emprendedores. Aquellos líderes de carácter que trazarán el curso de vida en sus respectivas naciones. Ahora, por medio de los avances de la tecnología, líderes, ministros, empresarios y todo aquel que ama crecer con sólida instrucción espiritual y académica, puede conectarse desde la comodidad de su hogar y obtener la misma calidad de preparación que miles han recibido cara a cara. Cursos en materias de liderazgo, teología y vida cristiana. Cada curso, en nuestra plataforma virtual, contiene lecciones en vídeo y texto que puede leer o descargar a su computadora, tableta o teléfono. Manuales para leer en línea o descargar en formato PDF. Ejercicios de interacción, cuestionarios y una comunidad de estudiantes con quienes puede interactuar y obtener apoyo. Además, al completar el examen de cada curso, el estudiante recibe un certificado de completación autenticado por la Escuela de Liderazgo Internacional o la Facultad de Teología Latinoamericana, dependiendo del tipo de curso. Desarrollo red. Equipando creyentes y líderes continentales para comunicar las buenas noticias de una manera relevante y culturalmente sensitiva. Únete ya y sé parte de esta preciosa familia de creyentes y líderes que están impactando naciones. Bueno, estamos de regreso y para concluir con este estudio y volviendo otra vez a recalcar estos pasos. Yo creo que si usted considera aprender esto y ponerlo por práctica, estas cosas van a ayudarle a lidiar con la crítica. Van a ayudarle a no ser lastimado o amargado, porque si usted presta atención a la crítica, especialmente a la crítica mala, despiadada, usted va a ser herido y se puede amargar. Si usted se pone a estudiar o a leer a sus críticos y estar leyendo los comentarios negativos que otras personas hacen de usted, usted se puede amargar y la amargura es terrible. Entonces esto lo que yo le digo es tenga el discernimiento y el cuidado de poder diferenciar cuando una crítica es para dañarle de parte de alguien que sencillamente no le quiere o cuando la crítica viene de parte de alguien que está tratando de enseñarle algo o a quien Dios está usando para enseñarle algo. Entonces, resumiendo los cinco puntos, número uno, necesitamos a los críticos. Número dos, a veces los críticos tienen razón. Número tres, todo lo que pueda ser criticado será criticado. Eso es inevitable. Número cuatro, la crítica es señal de que estás haciendo algo o señal de que estás creciendo. Y número cinco, no te defiendas. No te defiendas, si del azote de la lengua serás encubierto, no temerás la destrucción cuando viniere. Mire, yo soy testigo de cómo Dios puede defender a alguien. Por años lo hemos visto, por años lo hemos visto. Personas que nos han levantado calumnias, que han levantado mentiras. Algunos han hecho campañas pagadas para destruirnos. Yo tengo personas que leen todo el material que yo escribo para criticarlo. A eso se dedican. Tienen todo el tiempo del mundo. Se imagina que leen los libros y ven, siempre están buscando a ver qué pueden sacar. Por eso es que cuando yo estoy escribiendo, yo tengo que tener cuidado. Yo tengo que revisar la teología. Yo tengo que estar bien alerta y estar seguro de que yo no vaya a escribir algún disparate o algo que pueda confundir a alguien. Entonces yo tengo que tener mucho cuidado con lo que estudio, mucho cuidado con lo que escribo y con cualquier material que salga. Por eso es que el material tiene que pasar un proceso de revisión donde se lee y se edita y se revisa y lo tiramos contra la teología. Estar seguro de que es correcto lo que estamos diciendo. Por qué razón? No solamente para evitar los críticos, porque sabemos que la gente está alerta y las palabras de uno pesan. Yo me di cuenta hace años atrás, cuando empezamos a crecer en el ministerio y las cosas empezaron a crecer y la audiencia empezó a crecer. Yo me di cuenta que muchas de las cosas que yo estaba diciendo, esto la gente la estaba tomando literalmente. Yo tenía que tener cuidado aún con los chistes. Y eso nos ha enseñado y hemos tenido que crecer en eso y eso es gracias a los críticos. Entonces, gloria a Dios. Gracias, señor, por los críticos y gracias por los que nos vitupera. Dice la Biblia. Bienaventurados, cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo, gozados y alegrados porque grande es vuestro galardón en el reino de los cielos. Miren nomás, cosa tremenda. Grande es el galardón cuando somos vituperados, cuando somos perseguidos, cuando somos criticados. Eso es bendición. Bienaventuranza. Bienaventurados quiere decir bendecidos cuando te critican. Es una bendición. Gloria a Jesús. Bueno, antes de irme, quiero recordarle que tengo este material que se lo ofrecí al principio. Ahí está el libro 100 días de comunión, sabiduría y gracia totalmente gratis. Y esto, este es un libro de devocionales. Son 100 devocionales para entrar en sabiduría, para comenzar a caminar en una vida de tranquilidad, de paz, de sabiduría y de gracia. Comunión, sabiduría y gracia. Y también esto recuerde que aquí está Gran Expectación de Cosas Buenas. Descárguelo. Allá abajo están los enlaces para descargarlos. Y también hay información ahí sobre el curso feliz. Con manual, con videos, ejercicios y aún un certificado de completación cuando lo termine. Y todo está ahí en la red de desarrollo, ¿sí? Red de desarrollo bíblico, ¿sí? Antes de irme, quiero recordarle que se suscriba a este canal. Presione la campanita para que esté recibiendo ahí notificaciones cada vez que subimos videos nuevos, ¿sí? Es una bendición tenerles con nosotros. Seguimos adelante, ¿sí? Bendiciones de lo alto. Para más información, visítenos en japérez.com ¡Suscríbete al canal!